Hola, os voy a presentar la nueva forma de compartir los tours en los que podemos compartirlos así normalmente con el logotipo como vemos aquí por ejemplo con los datos de BNK, por ejemplo el teléfono, los datos de contacto a la web, todo esto. Si nosotros le vamos aquí en la pantalla del tour, vamos a la parte de esta de compartir, le damos aquí y si pinchamos copiamos este enlace que es el que nos permite compartirlo. Vamos a verlo, abrimos una pantalla nueva, lo pegamos y podemos compartirlo. Así aparece el tour exactamente igual con el logo. Pero si aquí al final de este enlace escribimos interrogación mls igual a 1, le damos y entonces este es el enlace para compartir el tour sin logo y sin los datos. Es un cambio, antes aparecía de otra forma, el formato era otro, para compartirlo con logo o sin logo, pero ahora pues lo han cambiado así y simplemente consiste en escribir esto, interrogación mls igual a 1, si lo quitamos, si lo quitamos, si lo quitamos, le damos a refresh y aparece el tour con logo y con datos. Escribimos aquí al final del texto, escribimos interrogación mls igual a 1 y podemos compartir, podemos compartirle a quien sea, esto sin los datos. Pues esto es la forma de compartir a partir de ahora, de junio 2021, la nueva forma de compartir los tours con datos o sin datos, ya sabéis, simplemente consiste en escribir aquí al final de la url esto. Muy bien, gracias.